hola mi gente como están ustedes por aquí con un vídeo fabuloso para ustedes y hoy vamos al dos ingredientes que es sal molida y café molido esta marca pueden usar la marca que ustedes quieran de café y la sal de su preferencia también y qué vamos a hacer con esto vamos a hacer un remedio para fortalecer el cabello y parar la caída del cabello tanto para hombres como para mujeres esto lo van a hacer todos los días hasta que ustedes crean que pueden parar el tratamiento este un tratamiento casero para fortalecer el cabello y eliminar la caída del cabello es decir parar el cabello si usted de las mujeres que como se lava la cabeza con champú bota mucho cabello les recomiendo este tratamiento casero que les voy a hacer a continuación para que lo haga igual que a los hombres pues continuamos ok mi gente lo único va a necesitar una tacita así como esta y una cucharadita pequeña porque vamos a hacer este tratamiento casero son dos cucharaditas de café en polvo no importa la preferencia que ustedes quieran miren dos cucharaditas de café en polvo y también vamos a coger una tacita una cucharadita de sal sal molida no importa la sal que ustedes quieran tiene que ser molida miren digamos todos los ingredientes la sal y el café y le vamos a echar un poquito de agua para que usted se lo ponga en la cabeza dándose masaje y después que se ponga en tu cabeza dándose masaje se lo va a dejar por una hora luego pasado la hora se va a lavar con su champú de preferencia se va a lavar la cabeza y esto lo va a hacer por lo menos todos los días una vez al día y usted verá como su cabello para de caerse y su crecimiento aumenta y se fortalece el cabello también le voy a echar un chin de agua para que vean continuamos aquí le he hecho una tacita de leche una tacita de agua y esto es necesitan solamente una cuchara de dos cucharaditas de esta de café y una de sal sal en polvo y ustedes verán como su cabello queda reluciente queda fortalecido y para la caída del cabello para eso estoy haciendo este tratamiento para ustedes lo hagan en su casa ustedes mujeres y ustedes hombres que la pasen bien y nos vemos en otra ocasión denme like a mi vídeo compártanlo y comenten será hasta la próxima nos vemos en otra ocasión bye bye señores recuérdense café y sal no importa la marca que ustedes quieran usar pues que la pasen bien y será hasta la próxima bye bye